Trobe, trobe compañero, no se me quede callao Que pa' cantarme a Colombia me siento muy inspirao Saludes para todos, el coste trovador, el reto Me puse este desafío para la improvisación Que mientras yo voy trovando, voy dominando el balón Mirenlo, hay como gira, pa' que lo tengan presente Para más concentración y el deleite de la gente